Gracias mi querido Carlos Julio, ahora vamos con esta información en la provincia de Los Ríos. La justicia sentenció a 19 años de prisión a un abuelo que abusó sexualmente de su nieta de 6 años. Veamos. La niña de 6 años fue abusada sexualmente por su abuelo en Bava. Sus familiares al conocer lo ocurrido denunciaron el hecho a la policía y fiscalía. En la audiencia, al hombre le dictaron 19 años de prisión, según el artículo 171 del COIP. En otro caso, en Bavaoyo, la menor de 13 años fue agredida sexualmente por su cuñado, quien la esperó afuera del catecismo y con engaños la hizo subir a su moto para luego secuestrarla. En este caso, la sentencia es de 22 años por los agravantes. Estas sentencias gubernatorias son el reflejo de que las víctimas fueron apoyadas íntegramente por sus padres, sus madres, sus abuelos, sus tíos, quienes le apoyan. La fiscalía, con base en las denuncias, ha determinado que los abusos sexuales se dan en su mayoría en el núcleo familiar y no ocurre solo a niñas y adolescentes. En niños tenemos niños muy pequeños, niños tenemos desde 4 años, 6 años. Esto es lo que utilizan los agresores, porque las víctimas no tienen la capacidad de comunicarse. Un gran número de estos casos queda al descubierto, porque tras su cometimiento, los niños deben ser llevados a casas de salud, donde se confirma el horror que han vivido. Los padres de familia es que siempre prestemos atención a las conductas de nuestros hijos, a la forma de comportamiento. Muchas veces nuestros hijos empiezan a tener situaciones de temor, pesadillas, se orinan en la cama, no pueden conciliar el sueño. La policía especializada en niños y adolescentes, al igual que la fiscalía, piden a las familias que estén pasando por estos casos, denunciarlos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.